¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y la verdad que le tengo un montón de ganas Quería jugarlo desde hace un montón de tiempo Pero, digo, tenía el embargo Hoy O sea, embargo es que no puedes subir nada del juego a las redes Hasta la fecha que ellos te indiquen ¿Vale? Por tema, pues, de lanzamiento De publicidad Lo que sea Así que venga, quiero jugarlo Conquista Guantelete Desafío semanal Vale Descubre las historias del infierno Luchando por sus distintos reinos Guantelete Varios desafíos para poner a prueba tu poder Vale, lo evento guantelete toda la vida Desafío semanal Competa desafío semanal Y competa en el rey del inframundo Esto es la daily, ¿no? Del Isaac Conquista Parece una máquina arcade, coño De la de mi época Agonía Vale, hay tres personajes por lo que veo El primero es Arok Prole de los caídos Demonio de Ganaya Fantasma Cada uno tiene su durabilidad Poder, agilidad No sé qué es durabilidad Bueno, la vida, supongo Poder es el daño, supongo Agilidad para esquivar Moverse, velocidad, movimiento Ah, bueno, velocidad es otra cosa Crítico Vale, modo redención ¿Eso qué será? Agonía nivel 1 Tienes tres oportunidades de redención Que se reducen en una Cada vez que mueres Reduce la cantidad de experiencia Y plaga ganadas No desbloquea nuevos niveles de agonía No lo voy a activar Select your rally Select your rally Select qué? ¿Qué? ¿Qué es esto que tengo que seleccionar? Guerreros No, clasificación Desplazarse Mano demoníaca para destruir A los moradores del infierno Incrementa el daño de ataque De las armas de artefacto Reduce la energía de las armas de artefacto Uno por segundo Se necesita más plaga Vale, pues como necesito plaga No sé Esto Select your... ¿Qué? Está un poco alta la música, creo, ¿eh? Voy a bajarla Que me está turbiendo, en verdad, ¿eh? ¿Qué demonios? ¿Han vuelto a romper la puerta? No llegas a la plataforma Intentas pulsar el botón de salto en el aire El portador del flagelo salta También posee un arte monico Llamado fractura infernal Saltas en enemigos de abajo O en los altos de arriba Para ejecutar movimiento letal Ahí va Yo casi que seas un enemigo, coño Ahí va Ojito, eh, cuidado Vale, como subo ahí Guarda el abadón Bloquear daño Tío, está muy alto Está excesivamente alto, tío Ahora no escucho nada Tengo un dash Creo, ¿eh? Vale Tengo una especie de dash De teleport, más bien Aquí pego Ok Solo hay un ataque Al menos por ahora Estoy rebotando a las paredes Joder Hay bosses también, ¿eh? Oye, poderes Núcleo corruptor Mejora la duración de los artefactos en 5 segundos Como no sé qué artefactos 110 almas Incrementa el radio de atracción de las almas rojas y verdes Sangre oscura Vigor Ah, bueno, espera, espérate Arsenales Armas Sangre oscura Incrementa la vida máxima en 25 Me llevaré esto Que es lo único que puedo comprar Vale, o sea, aumento la atracción de los orbes ¿Cómo subo ahí, tío? Ah, vale La pira infernal 2 Vale, estoy haciéndome con los mandos, ¿eh? Calma Estoy haciéndome con los mandos Hay un golpe Que es a la X Y hay un dash Que es con el R1 Que supongo que también me ayudará a mitigar ataques ¿Verdad? El tesoro del bromista Pone ahí Espera Bueno, es un de Behemoth De retener a vida ¿Qué es esto? ¿Un desafío? ¿Tú quién eres, crack? Clientena nueva ¿Te puedo matar? No, no puedo pegarte Ah, mira, dinero Me vi de almas De estas Los secuaces de los enemigos explotan al morir Haciendo daño a enemigos cercanos Está guapo eso Incrementa la duración de la invencibilidad En un segundo Después de recibir daño Muy bueno también Gasta 180 almas rojas Para ganar 25 de vida Sacrifica 30 puntos de vida Para 150 almas rojas Mátamelo Yo le tengo 242 Pero no me da para nada A mí que huele a puta Va a llevar esto ¿Ya te marchas? ¿Hasta qué punto estás fundas? ¿Hasta qué punto estás fundas? Veo que recibir daño No recibo mucho daño Ok, ¿esto qué es? Crisis mortal Incrementa la tasa de reservación de almas verdes Cuando tienes un 50% de salud De vida máxima Cuando consigo 100 almas Incrementa el daño del ataque En un 1% Los archipiámonos Los tenientes del infierno Tienen un 15% menos de vida máxima Ay, había otro orbe aquí No vi lo que era Soy imbécil La cripta de los penitentes El chapitel de la matanza Hay pinchitos en el suelo Lo que veo es que si le pegas a los enemigos Les haces stun lock Y no te pueden hacer nada ellos a ti Eh, no puedo bajar No puedes volver abajo Cámara de la avaricia ¿Qué es este sitio? Hostia, esto está lleno de pinchos ¿Y qué me dan? Nada Satánico Garra aniquiladora ¿Qué es eso? ¿Qué me ha pegado? Ey Tengo como un ataque distinto ¿What? Me están matando a los pinchos Loco Ahora ¿Qué tengo? ¿Cómo puedo ver mis poderes? Ah Vale Atrocidad Es que tengo como una garra verde ¿Veis? Avidez Los monstruos de artefacto también generan almas rojas Por cada talento que tengas Reduce el coste de talentos de un 2,5% Por cada talento que tengas Reduzco el coste de los talentos Matar 4 enemigos en 7 segundos Restore un 4% de la vida Eso no está mal ¿Y esto qué es? Gastar plaga para refrescar Ah, vale Voy a darme esto Talentos son estas cosas, ¿no? ¿Es esto los talentos? Por cada talento que tengas Reduce el coste de talentos de un 2,5% Esto máximo es 50% A ver, yo creo que es eso Pero no tengo ni idea, ¿eh? Las fraguas del infierno ¿Por qué pasa? No pongas la cara Nosotros también sentimos el dolor, ¿sabes? Es un calor de muerte La verdad es que siempre lo está Te sugiero que nunca vayas arriba Lord Ifrit está bastante enfadado ahora mismo Eh, me dan cosas amarillas también, ¿eh? Teniente del infierno Magoque el feroz He perdido la garra verde que tenía ¿Por qué? Cerbero Garra rampagueante Honestamente me cuesta un poquito entender lo que está ocurriendo La verdad Incrementa en 10 la capacidad máxima de vida El último combo de ataque A ser Uh, ha bajado los costes de todo, es verdad Vale, estos son talentos Estos son talentos Y esto reduce los costes de los que voy a coger a continuación ¿Cuánto dura la garra demoníaca esta, tío? Acabo de matar a alguien No sé por qué Dagón El falso juez Agarra aniquiladora, otra vez Ah, tiene energía, se va gastando Es como si fuese munición Vale, las armas que cojo Es como si fuese metal sludge ¿No? Es como si fuese metal sludge Tiene munición Qué guapo Chapter end Demonios muertos en 19 Rango B Carse a tu recompensa Nuestra hora 40 de vida 100 de almas de bonus 3 de plaga La vida la puedo sacar de los bichos O sea que me la suda Voy a llevar la placa, ¿no? Que es con lo que progresas Al final de la run, supongo Está muy guapo el juego, tío Venga, arregladora No, he ido para abajo He subido y no puedo volver a bajar, ¿verdad? No puedo volver a bajar Vale, si saltas doble O sea, si haces esto Salto doble al lado de un bicho ¿Ves? Lo agarras Resucito una vez al morir Esto puede estar muy bien, ¿eh? Cuando activas daño Descargas rayos que le llegan a los enemigos cercanos Incrementa tu daño de ataque Un 50% de 90 segundos Después de acotar la energía De lugar más de facto Voy a cogerlo de resucitado La salja corrosiva El tallo del veneno sobrenatural Voy a cogerlo a la izquierda Hostias ¿Qué me está dando? ¿Qué me está dando? ¡Suanes! Vale Igual me doy esto, ¿eh? Cada vez que recibo daño aumento el poder Pero voy a darme esto, ¿eh? Que me veo muy jodido de vida La guarida de la reina Coño con los pichillos Vale El arrogante Cuidado Me ha matado Ah, me he curado un poquito Me ha salvo el culo en la resurrección, ¿eh? Incrementa la resurrección de armas rojas En el tesoro, el bromista Tanto por ciento Cada vez que recibo daño incrementa el ataque En 50 Incrementa la vida máxima en 25 Me ha matado el místico ¿Me curará? ¿Me subirá la vida? Me subió la vida Nice El nido Vamos al nido ¡Portador de la muerte! ¿Esto qué es? Ah, vale Ok ¿Cuánto me va a hacer en el momento mi daño? Un 50% Yo he recibido un 20% Esto es bastante bueno, tío Espera Voy a por daño Ah, que puedo comprar todo lo que quiera ¿Y esto es? Mejor la duración del artefacto Me voy ¿Te puedo matar? No Cuidado Vale Resistencia No sé qué No sé qué pone abajo Resistencia Algo No sé Resistencia Almas verdes Tanto Matar contra enemigos Vida Cuando recibes daño Descargas una explosión Para dañar a los enemigos No ponerme este Cuando mato enemigos Recupero vida La guarida de Belzebú Belzebú Ríe de las polillas La paliza que le estoy metiendo Ah, vale Ya haciendo la paliza No ponemos Ríe de las polillas Más Que paliza le he metido a este bicho Que paliza le hemos dado Tremenda paliza Chapter End Vale, voy dominando un poquito el movimiento, el combate, todo Rango S Vida, almas Plaga, vaya no plaga Vida de full plaga, que es lo que me imagino que es con lo que progresas La moneda, ¿no? Para mejorar los personajes y tal O desbloquear nuevos personajes también Almas atormentadas aquí No, es obvio si querés Va a generar de vida, vámonos Pegó muy bien, ¿eh? Una cosa que no sé Es si hay Salas secretas, tío Archidemonios y tenientes del infierno tienen 15% menos de vida máxima Matar a un enemigo con 65% de probabilidad de restaurar la energía de tu arma artefacta Eso está bastante guapo, ¿eh? Está muy guapo, ¿eh? Que me regeneren el arma Cuando consigo una, claro El cuerno abisal El cuerno abisal ¡Ostias! Aparece, gilipollas Joder Pero, por favor Es que no puedo darle Ahora Voy a darle, tío Vale, regeneren el vida Coño, me costó un cristo, ¿eh? La duración de los artefactos Incrementa el daño de ataque un 25% Duración de los artefactos me gusta Que aguante un poco más las armas, ¿sabes? Cuando me agazan Me dan muy pocas, de hecho El abominable ¿Qué? ¡Adiós! Lilith, la impura Vale Lo agarra Estoy viendo un poco los yolos, ¿eh? También estoy aprendiendo a jugar Incrementé el poder en 1% Por cada 25 almas ¿Cuánto lo tengo aumentado? Los pilares del lamento ¿Y ese ataque como lo he hecho? El tesoro del bromista A ver Garra Ah, estoy gastando los gilipollas Vale Los monstruos artefactos también generan almas rojas Cuando recibo daños en una explosión Que dañan a los enemigos Incrementa toda esa generación de almas verdes un tanto Bueno, me lo puedo llevar todo, tío Me lo puedo llevar todo, tío Voy muy mamado Voy muy mamado, ¿no? Arden en el puto infierno Mucho mejor dicho Vale, secuestros enemigos explotan Incrementa el poder ataque en 12% Porque hay enemigos cercanos Vómonos El altar de la apóstata Das a él, el caído No, no, no Voy la hostia de fuerte Ay, le he perdido ya el artefacto, que pena Muere Tío, para ser mi primera run voy demasiado bien, ¿no? Para ser mi primera run voy de locos Disco de la plaga Ah, solo he desbloqueado esto Incrementa la probabilidad de que los enemigos generen plaga Reduce la cantidad de armas rojas generadas Esa es una putada, en verdad Eh, ya me pasé la run Guantelete, ¿qué es esto? Ya me pasé la run Bloqueado, me pide 15 Desbloquear, puedes bloquear a celos O sea, solo hay 3 capítulos, 3 caminos Imagino que habrá más zonas y más bosses Puedo ir con él, o sea, puedo seguir con él O puedo agoniar nivel 2 Ah, claro, como ya me lo pasé nivel 1 ¿Y esto qué es? Los secuaces enemigos hacen un 25% más de daño Cuidado Vale, chicos, esto es Rising the Hell ¿Hacemos una pequeña serie? No creo que nos lleve mucho tiempo Y está bastante guapo Si es así, pues mira Sabéis Un buen like Que esas cosas ayudan un montón Un comentario Eh, Grimorio En lo que dejáis el like Y el comentario Vale, miramos el Grimorio Mira, hay más enemigos Mago del Feroz Estos son los bosses que hemos matado Bueno Hay 28 enemigos O sea, que tampoco habrá mucho más, ¿no? Por lo que veo Los bosses que hemos matado Lilith la Impura Primer diablos en el infierno Señor de la tentación impida En busca de una lujuria salsática Antaño será fin del mando angelical Dazael siguió el camino de Lucifer Y se hizo expulsar del cielo Atrapado por la seducción demoníaca Belzebú El señor de las moscas y las polillas En el dominio del infierno Donde todo lo que mora Es pestilente y venenoso Belzebú es el auténtico portador de la plaga Bueno, pues eso Espero que hayáis dejado un like Si no, no os cierro el vídeo Y un comentario Si puede ser también Que eso ayudó mucho Y nos vemos en el siguiente Chaito Chaito